El pecado es un pecotolín, según él. Sí, fui yo que lo pequé. Yo estaba acechando ese pecado desde hace mucho tiempo. Y gracias al Señor, anoche me fui y hasta que no di con él, no salí del río. Mire, ahora mismo vengo del río y lo pequé, mire yo. Yo soy el pecaero que canta aquí, el único pecaero que sabe pecar. Ahora estamos enseñándoselo al pueblo, para que el pueblo vea, para venderse los rebanados. Sí, sí, sí. Me embrujé con él. Me llevó arrastrando como de aquí a la plaza. Diablo. Y yo iba arriba de él y se hundía, y yo me hundía. Lo mataste cachetada. Y lo apreté con el hombro, así, así, lo apreté fuerte, así, hasta que mírenlo aquí, para que el pueblo se lo coma. Lo mataste cachetada, yo estoy bien. Yo no sé dónde me salió tanta fuerza a mí. Es un pecado. Es un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Es un pecado. Es un pecado bueno con viagrotolina. Tú no puedes comer eso, el marieto y yo no está ahí. Eso tiene hierro, ¿verdad? No, eso tiene hierro, fósforo. No, ¿qué si está ahí hielo? Hielo, hielo. No, hielo. No, no, hielo. Mira, te vienen con la otra cosa Cuenta, 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 cuenta... Cuenta, 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 cuenta La vajera fue al pan Ojo el pincel, ¿es que ha pegado puesta? ¿Eso fue al hermano del que había agarrado el macho? Yo tengo 80 libres y el pecado tiene 60 a 20. ¿A qué hora? Ahora, desde la noche. Estoy limpio, estoy limpio. Estaba suelo ahí afuera y tú lo cogiste. Sí, claro, él estaba afuera. Tú no vienes, está botando esta sangre todavía. De todas las puñaladas que le di. Ah, pero la se va a quillar un mes abajo. Todos los likes le va a dar a tu teléfono. Tiene que darme algo. Yo para mí eso lo encuentro afuera.